¿Qué pasará con el dinero de Nación, con la provincia de Chubut? ¿Qué pasará con el petróleo de Chubut, con el gas, con la nafta, con las regalías que tiene la provincia de Chubut, con esto que se ha generado como polémica en nuestro país? Bueno, ayer les contábamos las novedades. La justicia federal en Chubut falló a favor del gobernador, de Nacho Torres, pero también luego los gobernadores brindaron una conferencia de prensa. Para saber información actualizada de cómo está esta situación a esta hora, estamos en comunicación con Federico González, él trabaja y es prensa del gobierno de la provincia de Chubut. Federico, buenas noches, ¿cómo le va? Hola Valeria, hola Fernando, el saludo enorme y el placer de poder estar en contacto con ustedes. Gracias, gracias por atendernos. Bueno, acá está el sentimiento patagónico, así que obviamente estamos todos preocupados. De hecho, hemos transmitido todas las conferencias de prensa donde ha aparecido Ignacio Torres, así que bueno, novedades. Prácticamente lo que remarcaba un poco Valeria sobre el fallo de la justicia federal, ¿no? Donde Nación dice, ¿no? Este fallo que retuvo ilegalmente la coparticipación. Este fallo fue rubricado por el juez federal Hugo Sastre. Aquí se destacan varias cosas. Por una parte, esto pasa luego de lo que fue la sesión extraordinaria en la legislatura de Chubut, esto fue el lunes, donde el gobernador convocó a los diputados para que se trate de este proyecto de resolución en apoyo al gobernador y de esta manera también por allí dar un, si se quiere, un final a esta disputa entre la provincia del Chubut y Nación. Que ya el gobernador Nacho Torres, ayer por la tarde, a la noche y también hoy por la mañana, dejaba en claro en los medios de los colegas nacionales que la disputa ya está saldada, prácticamente para empezar a poner paño frío sobre esta situación, ¿no? Bueno, ayer en concreto, o como conclusión, escuchábamos esto, ¿no? Una discusión ya saldada porque intervino la justicia, pero desde el Gobierno Nacional ya habían anunciado que tenían al menos la posibilidad de presentar este persaltum y que esto vaya directo a la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo está esta situación? Esto todavía, por lo menos, no hay nada de manera oficial, si se quiere, de hecho, el gobernador también destacaba que en esta situación, con respecto a la Corte Suprema, es prácticamente, por decir, bueno, si se tiene que lograr y si tiene que arbitrar la justicia federal, bueno, se continuará por ese camino. La idea aquí es tratar de poder abrir un diálogo con Nación, que es el que se perdió. Por eso también, de esta manera, el gobernador y los gobernadores, ¿no? Ayer compartimos esta conferencia de prensa directamente desde Nación hacia todas las provincias patagónicas, con respecto a la invitación al presidente para la próxima cumbre de gobernadores, el jueves próximo, ¿no? Sí, con el Parlamento Patagónico incluido. Hoy, Federico, hubo un avance, me parece, muy positivo por parte de nuestro gobernador, que quizá también se ha repetido con otros gobernadores de la provincia. Lo recibió Guillermo Francos, el ministro del Interior de nuestro país. Creo que es el primer diálogo contundente, se los vio a los dos muy animados, por lo menos acá tenemos precisamente lo que ha tuiteado nuestro gobernador, dialogaron acerca de las demandas y necesidades de las provincias patagónicas y conversaron sobre la agenda de las provincias patagónicas, bueno, por supuesto, generando más inversiones, que se desarrolle con rapidez los recursos petroleros, gasíferos y mineros de nuestro país. ¿Esta reunión de Francos con Beretignet se repitería o se va a repetir con Nacho Torres? Sería lo ideal. Reitero, Nacho Torres lo que quiere es una apertura de diálogo para poder empezar a brindar por allí más tranquilidad entendiendo las posiciones en las que se encuentran cada uno. De hecho, este desarrollo del que habla Beretignet justamente implica a todas las provincias patagónicas que brindan un desarrollo importante en materia productiva y energética hacia el país. La idea sería de poder aunar y poder entender que la disputa, como decía Nacho Torres, estéril dentro de lo que es la política, no aporta nada al desarrollo regional. Federico, ¿hay alguna respuesta ante esta invitación pública que hicieron los gobernadores para que participe del encuentro de gobernadores patagónicos que va a ser el próximo 7? Todavía no hay nada afirmativo en ese caso o negativo. Lo ideal sería en una primera instancia poder llegar al viernes que Nacho Torres quiera hacer la apertura de sesiones ordinares aquí en la legislatura. Esto va a suceder por la mañana y luego quiere estar presente en lo que va a hacer la apertura en el Congreso que la va a dar Javier Milei a las 9 de la noche. Lo ideal sería que pueda tener por allí una respuesta para poder avanzar con una agenda más certera para lo que va a ser la próxima cumbre, teniendo en cuenta que van a estar todos los gobernadores, legisladores patagónicos, empresarios y trabajadores de la Patagonia. La idea es tratar de reflejar un poco las necesidades que tienen las provincias para poder avanzar en materia productiva y de desarrollo. Bueno, Federico, agradecemos mucho su tiempo y vamos a estar atentos a las novedades. Gracias. Gracias a ustedes.